¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo lo habéis oído? Pues acá luchando, Jürgen, extrañando aquellos años cuando no me había pasado esto. La verdad es que me ha pasado momentos tan difíciles. 35 meses ya tirado en esa camilla y ha sido un sufrimiento para mí. Donde totalmente los papeles cambiaron. Recuerdo los años atrás, por estas fechas, yo ya contento, Jürgen. Trabajando, mamá. Trabajando duro, preparándonos para los muchachos que trabajan en la caña. Y la verdad es que uno con salud y el ambiente, uno está feliz trabajando. Ahora que me llevo ya estos tiempos acá, ha sido de dolor, de lamentos, de angustia. Pero sobre todo, muy agradecido por la vida, por la salud que puedo recibir. Y sobre todo, gracias a su apoyo, Jürgen. Gracias a su apoyo porque sin el apoyo humanitario, yo creo que las cosas se ponen más difíciles. Mi amigo, y principalmente para usted, porque usted era el sustento de la familia. Usted era quien era la base principal en eso, ¿verdad, mi amigo? La verdad es que sí, Jürgen. Quizás no en riqueza, ¿verdad? Pero sí, uno, semanalmente, uno está al constante de los gastos. Usted era el único que trabajaba. Sí, sí. Bueno, sus hijos a su corta edad, pues ya tuvieron que empezar a trabajar por lo mismo, ¿verdad? Sí, Jürgen, la verdad que sí. Ese entonces, pues yo le decía a ellos que ustedes tienen que estudiar, yo tengo que trabajar. Y, doña Virginia, pues lo mismo, ¿verdad? En los quehaceres. Pero la verdad que desde que me sucedió esto, ya mis hijos dejaron de estudiar. Mis hijos ya no pudieron salir adelante. Entonces, ellos dijeron, no, mejor vamos a trabajar, papá, vamos a ver qué hacer para aportar algo también porque usted no puede seguir tanto así. Porque, Jürgen, yo sufro acá en la cama. Ellos se dan cuenta que yo veo en momentos gritos del dolor. Hay momentos que ellos me miran enchamarrado del dolor, de las angustias que he vivido. Es difícil para sus hijos, ¿verdad? Sí, la verdad que ellos también sufren. Ahí está el chiquitín, chiquitín, vení. Vos también tuviste que empezar a trabajar, ¿verdad? Sí. Te estás yendo a trabajar. Sí, estoy yendo, bajando con mi hermana a trabajar en el taller. ¿Ya estás aprendiendo? Sí, estoy aprendiendo. Está yo acabado. Pues yo me siento muy triste porque yo lo veo a él tirado de una cama, sin moverse. Yo me siento triste por él. ¿Ya bastante tiempo? Sí, ya tres años. ¿Y vos has venido apoyándolo? Sí. ¿Vos qué haces con él? ¿Qué es lo que vos haces? Yo cuando él me hice, venía a hacer mi masaje, yo la hago con masaje en su mano. O si no, cuando estoy ocupado, no, no lo puedo hacer. No vengo a dar vueltas, me desocupo sin solo. Sí, así. ¿Te ayucas, verdad, mami? Bueno, la verdad es que sí, Julián, porque yo anhelo levantarme, yo anhelo tener un medio para poder hacer algo de mí mismo. Anhelo trabajar, anhelo levantarme de acá. Siento como que sí, esta camita me ha torturado. Siento como que sí estoy enlazado acá. Pero no pierdo las esperanzas, Julián. No pierdo las esperanzas de que me levantaré. No sé cómo, aunque sea en silla de rueda, pero quiero ser algo por mí mismo. Quiero aportar algo. Yo creo que los movimientos de mis brazos ya son mucho mejor. Pues pienso que Dios me permitió las manos aún todavía para poder trabajar, para ganar el sustento. Pero sí lamento, Julián. Lamento bastante, Julián. Realmente, pues, estar en esa situación, yo no lo puedo poder ni imaginar, ¿verdad? Porque realmente es algo difícil que usted tiene que aguantar día con día, ¿verdad? Agatí, Julián, sí. Yo deseo con todo mi corazón, Julián, que Dios lo guarde. Porque usted, en primer lugar, está allá de trabajar y ve muchos casos. Y a veces hay cosas, hay accidentes que nos cambian la vida, Julián. Y lo primero que le pido a Dios es que los protege, que los protege, que los guarde, que los libre. Porque uno con dolor no puede, no puede hacer nada, Julián. ¿Qué le recomiendo ahí a todos los jóvenes, pues, que miran este video y que andan ahí a veces con la moto así, siendo como que renegados, ¿verdad? Y llevándose a la de machitos, ¿verdad? La verdad, amigos, con todo mi corazón les quiero decir, quiero que valoren sus vidas, tomen los consejos de los padres, tomen consejos de mamá, de papá. Valóense. A veces la imprudencia nos cambia la vida. Y a veces, por imprudencia nuestra o por otro, la verdad que podemos padecer de mucha situación. Es alegre poder caminar, poder correr, poder hacer ejercicios. Pero ya tirado acá en una cama... Es difícil. Es difícil. Yo creo que... A veces nosotros decimos... En un golpe se termina todo. No se termina. No se termina ahí. A veces uno sufre bastante. Sufre la familia. Sufre los padres. A veces uno se queda abandonado. Hay mucha gente abandonada. Pero quiero decirles... Hoy que se acerca un fin de año. Quizás usted ya está haciendo sus planes. Pero quiero decirles... Tome sus debidas precauciones. Valore su vida y valore la vida de otro. Porque... La salud es lo primordial. La salud es lo que necesitamos. El cuidado que necesitamos. Quiero decirles con todo mi corazón... Cuide su vida. Ama lo que tiene. Valora lo que tiene. Y valora las otras vidas. Dios los bendiga. Agradezco bastante... Por sus apoyos económicos. Por sus apoyos moral. A las personas que siempre... Nunca me han dejado... En saludarme. En decir... ¿Qué tal amigo? Luche por su vida. Usted se va a levantar. Esas palabras lo llevo dentro de mí. Dice que un día voy a volver... A lograr hacer algo. Porque lo creo. Lo creo con todo mi corazón. Tranquilo amigo. Usted ya sabe que... Pues yo también le deseo lo mejor. Y yo le insisto a usted... A que siga luchando ¿verdad? Muchas gracias. Aquí tiene un amigo. Me considero su amigo. Muchas gracias. Aquí estoy para... Para lo que usted necesite. Gracias Tio Urquín. Valoro lo que ha hecho por mí. Lo valoro bastante. Como valoro también... La vida de las personas que han estado... Siempre apoyándome. Quizás no económico. Pero está en el momento. A veces cuando uno necesita... Y uno se levante. Valoro la vida de mis hijos. Mi esposa. Porque ahorita mire... Yo me eché un buen baño. Pero ellos estaban ahí. Ayudándome. Y sin ellos... Palabra. Uno queda como... Como alguien que nadie... Por uno ¿verdad? Pero... Y antes... Antes... Eso no se pensaba ¿verdad? No. Yo... Cuando uno está sano... Jürgen... Se echa dos veces... Hasta el día... Dos veces se baña uno... Un amanecer... Otro a dormir... Pero hoy... Cuesta... Cuesta bastante... Estar tirado uno... Es cosa dura... Es cosa difícil... Cualquiera puede decirle... Ah no... Si aquel está descansando... Qué bueno fuera... Pero acá como arde las espaldas... Arde bastante... Uno siente que como que se... Tienen pelado las espaldas... Incluso usted me contó que la otra vez... Pasaron como que burlándose... Si... A veces hay personas que... Dicen... Mira que aquel... Una vida... Así vale la pena... Pero no saben lo que uno está sufriendo... A veces... Yo pienso como que si lo ven a uno... Como una estatua aquí diario... Lo ven tirado a uno... Como que si esté por molestar... Si... Como que si para perder el tiempo... Pero no... El tiempo está pasando... Y yo quisiera ya lograr esa fuerza... Lograr esa actitud... Yo quisiera... Y ahorita que se viene mame... Ahorita seguir con la... Las úlceras... Pues... Seguir siempre con el tratado... Tratándolo... Y esperando en Dios... Que van cerrando... Gracias a Dios cerraron dos... Faltan tres... Yo creo que si... Se va a lograr... Se requiere dinero... Se requiere... Los gastos... Casas... Micropones... Líquido... Pasta... Ay Dios mío... Son gastos que... A veces si uno se lo mete en la mente... Uno se enferma también... De pensando... Donde va a adquirir eso... Amigo... Y pues usted... Usted me imagino que piensa mucho eso... Y... Y pone... En... Que hacer a su familia... Sí... Y... Me imagino que esa es otra... Como... Otra angustia para usted... Poner en que pensar a él... Sí... La verdad que sí... Porque uno se da cuenta... En que ellos también... A veces no los quisieran mostrarlo a uno... Para que uno no sigue... Con esa mentalidad de que uno... No se sienta mal... Sí... Pero... Uno se da cuenta... Se da cuenta que ellos también sufren con uno... Y si ellos tomaran esa idea... De que me dejaran abandonado... Pior sería mi situación... Pero gracias a Dios que... Están conmigo siempre ayudándome como... Como... Tuti... Que cariñosamente lo decimos Tuti... Que es Arodi... Él... Hay momentos que viene y yo le digo a Arodi... Ayudame papá, dame vuelta... Muy bien, él viene corriendo... Y como a veces yo como acostado... Porque no puedo estar sentado por la llaga... A veces yo siento ahogarme... Él corre... Aquí está su café... Aquí está su fresco, papá... La verdad que... Es duro... Es duro... Es el único que tengo yo... Es lo único que tengo... Bueno mi amigo... Ánimos... Gracias... Y siga luchando mi amigo... Gracias Júlio... Siga luchando que aquí estamos también para apoyarlo hoy... Gracias... Y pues también... Le quiero comentar que el día de hoy... Imelda Alvarado... Le mandó una su ayudita... Muchas gracias... Aquí ella pues ella se lo mandó con mucho cariño... Y pues esperando que a usted le sirva de mucho... ¿Verdad? Porque... Eh... Se dan... La gente se da cuenta como me lo... Como me doy cuenta yo... ¿Verdad? Entonces le voy a hacer entrega... Son 1500 quetzales... Muchas gracias... Eh... Si gusta... Póngalo acá... 200... 400... 600... 800... 1000... 1200... 1400... 1500... Bueno mi amigo... Usted quiere decirle algo ahí... A Imelda Alvarado... Muchas gracias señor... Imelda... No sabe... Cuánto le agradezco... Esta ayuda... Que usted me ha enviado... Es una gran ayuda... He visto los esfuerzos... Que a veces... Han... Han subido unos videos... Donde las personas están trabajando... Allá en los estados... Y la verdad que... Se sufre... Yo soy consciente que aquí en Guatemala... El que quiere tener algo... Sufre... Tiene que trabajar... Tiene que aguantar hambre... Tiene que llevar sol... Lluvia... Frío... Y usted enviándome... Una cantidad... Para mí es una gran cantidad... Que Dios la bendiga... Le envío un abrazo... De todo corazón... Muchas gracias... Gracias... Por las personas que también van a ser tocadas... Por las personas que también van a ser tocadas... Para poder... Bendecirme... Y poder ayudarme... Desde ella... Muchas gracias... Que Dios me lo bendiga grandemente... Y gracias... Y mi amigo... ¿Quiere dar su número de teléfono a mí... Por si quieren comunicarse con usted directamente? Pues mi número de teléfono es... Treinta... Setenta y cinco... Seis... Seis... Cuarenta... Ese es mi número... Muy bien... Bueno muchas... Entonces llegamos a la parte final de este video... Hasta la próxima muchachos... Buenísimo... Amigo... Que le bendiga... A vos, mi amigo... Gracias... 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 ¿Qué haces... Yurge... Gracias... Muchas gracias... Yurge... Esperamos de verla... Mami... Ok... ¡Gracias...